largaron el premio mister compadrito trata de hacer la delantera los tramos iniciales el cinco estirándole ventajas al número uno viene ganando terreno el seis abierta el siete más atrás viene corriendo el cuatro esta viene precediendo a la competidora número tres han descontado ya los primeros metros de la prueba y parte muy retrasada la competidora número dos siempre con el número cinco la delantera estirándole varios cuerpos de ventajas al número uno tercera viene corriendo el seis más atrás lo viene haciendo el siete por dentro viene haciendo el cuatro esta viene precediendo a la número tres cerrando la marcha desconectada el dos las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los mil tres cientos metros lo viene haciendo y por el lado interior de la pista siempre el cinco en la vanguardia amplia ventaja sobre el número uno tercera viene corriendo seis abierta siete precede al cuatro luego viene corriendo la competidora número tres para abandonar ya el opuesto lo están haciendo en estos instantes con el número cinco en la vanguardia en la segunda ubicación viene filtrándose por dentro número seis abierta viene corriendo la competidora número siete más atrás el uno que viene perdiendo terreno viene ganando posiciones desde el fondo número tres más atrás viene corriendo el cuatro enfrentan la mitad del codo en la señal indicatoria de los ochocientos metros siempre con el a competidora número cinco la delantera seguida por el seis y siete en la cuarta ubicación lo hace el trece también es precediendo a número cuatro más atrás el uno frente ya a la señal de los seiscientos van a ser el ingreso al tiro derecho final lo están haciendo en estos instantes con el número cinco la delantera en su busca viene ganando terreno rápidamente por el lado de la pista la competidora número siete luego viene corriendo el seis abierta tres precede al número cuatro descuenta ya los últimos cuatrocientos metros de carrera con el cinco la delantera tirándole clara ventaja al siete desde el fondo vuelve a la carga el número seis luego viene corriendo el tres descuenta ya los últimos ciento cincuenta metros para el disco con el número cinco la delantera en su busca el siete en seis abierta nace el número tres descuenta ya los últimos cincuenta metros para el disco fácil en la vanguardia lo viene haciendo cinco pocos metros para el disco se impone cinco clara ventaja sobre seis en siete más atrás el tres luego el cuatro y cruzaron el disco llamo la vanguardia lo viene corriendo el